Oye, bueno, yo no sé cómo mierda pretendo conseguir sponsors así weon Puedo tener 3.000, 4.000, 5.000 viewers, la wea que se está probando con una papa en la pata, po culiao Tengo el pelo un poco largo Me tengo que cortar el pelo Me tengo que hacer un rebaje Está fuerte Casahín, está bueno Me ha dicho que está bueno contra el Zayla Tengo delay creo Tengo delay porque cambié la escena Tengo que hacer cadena Oh lo que le pegué, que hueado Una pura doble, le mandé un medio combo en el Zayla Que ordí frotil, el bichito Tengo los HyperX Cloud 2 Yo creo que son re buenos Ok, solo a doble el, no me gusta Voy a vaquear Voy a vaquear Voy a vaquear, voy a vaquear Ay weón, que pasa, cuidado Ya tardaron todo el estrés igual Ay no vi que tal, fíjale weón Ah, me va, me va Necesito subir al Zayla rápido, con el Zayla El Zayla El Zayla empieza a ganar un poquito más Y ya está el macho Ok, la troleo, la troleo, la troleo No, no es 6 Igual no lo puedo matar, está padeciendo, está padeciendo No, por atrás, por atrás, por atrás Es que de frente no va a poder ¿Qué? 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 No le gano, güey. Todavía no le gano. Uy, sin toque. Igual, Poké recoge el motor de Isino. Le salta. Eh... Isino. ¡Noooo! ¡Ay! ¡Conchoso madre! ¡Close! ¡Noooo! ¡NT, güeyón! ¡Ah! Lo hubiera matado, era muy buena, güeyón. ¡Qué triste! ¡Su madre, güeyón! ¿Fagué la ulti? No, me la flasheó, me la flasheó. Pelado culeado, si se le arma, se sube a la escala con la paymana. No, no se le arma, culeado. Estoy viendo la build que se hacen todos los pro players. No se le arma. Bueno, sigue lo que estoy viendo. Buena, güeyón. Buena, lunito, güeyón. Los igorís pro player eran, pero no. Ahora soy un pelado culeado que duerme en stream. Trabaja. Pelado! Es muy counter este bicho del syla. Güey, no me puede ganar. Culeado! Se mato Ok Casi la troleo Bien Oh esta musica me tiene motivadisimo Es un parado Ok No me quejo no me voy a quejar no me voy a quejar Cuantos orbites? Tres oritas no? Tres oritas no? Tres oritas no? Oh my god Boom Boom Se vio muy clean esa wey Baila casadín Julio Baila casadín Julio One flash, one flash One flash One flash One flash One flash Como la troleo No, me heBiraaa a cero You want aイ? Balanzo Golazo Golazo Cómo mierda sobre... Cómo mierda sobre Amy No, no, no... Respeta a la papi Respeta a la papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!